En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con nieves con costrina. 28 de julio de 1931. En la colina de Ezquioga, un pueblo en todo el centro de Guipúzcoa, el vidente Paco Goicoechea, el pachi, habla por boca de una virgen que dice él que se le aparece y que augura una guerra entre católicos y no católicos. Decenas de miles de personas, atraídos por videntes charlatanes y curas más charlatanes aún que ya huelen el negocio, empiezan a peregrinar para rezar a la Virgen de Ezquioga. Solo fue un teatrillo más en aquella recién estrenada España Republicana, que a partir de 1931 registró una explosión de vírgenes apareciendo a diestro y siniestro por cuevas y montes. ¡Uy, qué coincidencia! Es que fue proclamarse la República y la Virgen no daba abasto en el territorio nacional. Se apareció en un pueblo de Toledo, en otro de Huesca, en otro de Navarra, pero la aparición mejor orquestada fue la de la Virgen de Ezquioga. Allí había videntes que entraban en trance con los ojos volteados, mujeres que ponían cara de lelas mirando al cielo envueltas con 80 rosarios, pastorcillos vascos que escenificaban sus cómicas posesiones en lo alto de la colina. La Virgen hablaba por boca de todos ellos. El montaje de esta nueva y oportuna aparición mariana en la Europa católica negocianta era tan descarado que un año después algunos jerarcas de la propia iglesia presionaron para desinflar el asunto porque vieron que esta vez el fraude no había colado. Hoy esto va de apariciones marianas. Rajoy no entra en el plan. ¿Recuerdan aquellos siglos en los que eran precisamente los niños los que detectaban a las brujas? Miles de ellas fueron juzgadas y centenares, que digo centenares, miles también, acabaron ejecutadas, sobre todo en el norte de Europa porque los críos se tomaban como un juego eso de hacerse los poseídos. Ocurrió en Salem, en Zugarramurdi y en mil sitios más. Pues lo mismo pasó a partir de mediados del siglo XIX con esto de las apariciones marianas, solo que esta vez los niños, en vez de hacerse los embrujados, veían vírgenes. La idea no era de ellos, como se pueden imaginar. La puesta en escena la dirigían otros, pero empleando unas técnicas comunes en todos los teatrillos. Niños inocentes, pastorcitos por lo general, analfabetos por supuesto y fácilmente impresionables, que por algo eran niños. Lo mismo que les metes miedo con el coco les haces ver vírgenes. La pregunta es, ¿qué estuvo haciendo la virgen hasta que le dio por aparecer cada dos por tres en el siglo XIX? ¿Podría haber ido a darle la bronca a Lutero cuando organizó el cisma en el siglo XVI? ¿O haberse aparecido a los papas de Avignon en el XIV para decirles que dejaran de echarse novias y de gastar tanto? ¿O darse una vuelta por Roma, que más que la sede de la cristiandad parecía Sodoma y Gomorra? Pues no. Las vírgenes se decidieron a venir a partir de mediados del siglo XIX, cuando las revoluciones liberales y burguesas recorrían Europa. Cuando los obreros empezaron a tomar conciencia de clase, en plena explosión industrial, con avances científicos y médicos. Había que contrarrestar tanto pensamiento crítico y tanta chorrada ciudadana. Las apariciones marianas, desde que el mundo es mundo, han sido un recurso habitual en según qué escenarios políticos y dependiendo de los movimientos intelectuales que triunfaran en cada momento. Es decir, en cuanto el populacho se paraba a pensar, solía parecer una virgen para quitarle la idea. Vaya por delante que cada uno puede volcar sus creencias en lo que le dé la real gana y dejarse los cuartos en lo que quiera, pues faltaría, en vírgenes, en el pato Donald, en Donald Trump o en Hare Krishna. Para eso está la fe, para creerse lo que haga falta que uno quiera creerse. Y luego ya si eso están las pruebas. Y ante la total ausencia de ellas, los montajes en torno a vírgenes yendo y viniendo ya han quedado al descubierto. Está comprobado que lo que hay detrás de cada aparición mariana es un fabuloso negocio y que todas se han producido en contextos sociales y políticos milagrosamente coincidentes. Así que si usted cree que Fátima hizo una aparición estelar en Cobadiría o si se ha tragado que los ciegos salen viéndolo todo de Lourdes, apague, cambie el dial, deje de escuchar, que ya serían ganas de sufrir. En Francia perdieron la cuenta de las vírgenes que se aparecieron a lo largo del siglo XIX, aunque la que triunfó fue la que se dejó caer por Lourdes en 1858. No llegó porque sí, llegó porque el Papa había aprobado hacía tres años el dogma de la Inmaculada Concepción. Un dogma que trajo mucha bronca interna, aún la trae, porque en la Iglesia no todos comulgan con esta nueva figura que se sacaron de la manga. Qué casualidad que a la pastorcita Bernadette se le apareció en Lourdes precisamente la Inmaculada Concepción. No la Virgen del Castaño ni la del Sagrado Miocardio, no, justo la Inmaculada Concepción. Justo la Virgen que acarreaba polémica porque un sector de la Iglesia la rechazaba. Pero claro, ¿cómo rechazarla a partir de ahora, que se le ha parecido una tierna pastorcita? Por cierto, dices tú de vírgenes, ni siquiera la Iglesia las ha podido contar. Desconocen cuántas tienen en nómina. La depurada técnica de cómo la patrona de las Conchitas consiguió concebir y quedar libre de mácula lo abordaremos en el cuento final. A lo que vamos es a que el momento de la supuesta aparición de aquella Virgen que citó a la pastora Bernadette 17 veces más en el mismo sitio y a la misma hora, y sin la aplicación del Tinder ni nada, respondía a un interés concreto. Antes se habían aparecido otras, pero la que triunfó fue la de Lourdes. Fue el top de las apariciones marianas. Y funcionó tan bien el reclamo. Creció tanto la fe en que los cojos podían volver a correr y los gangosos hablar del tirón, que con la devoción llegó el negocio. Lourdes iba a ser el ejemplo a seguir. No siempre colaba. Anda que no siguieron apareciendo vírgenes, que se han quedado en el camino. Hasta que llegó ella. Ella, hablando portugués. Vino hace más de un siglo y ya es una de las tres Fs sagradas que lo petan en Portugal. Fútbol, Fado y Fátima. La Virgen de Fátima llegó cuando tenía que llegar y se apareció a quien se tenía que aparecer. A tres pastorcillos analfabetos de entre siete y diez años. Si la Virgen hubiera sido como Dios manda, los debería haber mandado inmediatamente al colegio, en vez de encargarles que se dedicaran a congregar gente. Y desde aquel 13 de mayo de 1917, cuando la Virgen María bajó de los cielos a Cobadiría, se empleó la misma técnica que el Lourdes. Citar a los niños en el mismo sitio a la misma hora cada día 13 de mayo durante cinco meses. Esta aparición también tenía su contexto. El mundo estaba en plena gran guerra que en 1917 y en concreto Portugal hacía siete años que se había desecho de la monarquía, instaurado la primera república portuguesa y decretado la separación iglesia-estado. Lo nunca visto en ocho siglos. Pero además de los problemas domésticos portugueses, los vecinos europeos de la otra punta, los rusos, estaban muy revolucionados. El zar había abdicado y los bolcheviques estaban a punto de montar un cristo con el nacimiento de la Unión Soviética. Había que reforzar la fe católica como fuera. Si encima se podían sacar unos cuartos, miel sobre hojuelas. Si en Lourdes la cosa había pitado y como pitaba, menudo parque temático tenían allí montado, ¿por qué no iba a pitar en Fátima? Y vaya que sí pitó. Desde la primera cabañita, que ahora da lástima hasta mirarla, al complejo urbanístico que tienen ahora montado, basílicas, iglesias, capillas, hoteles, restaurantes, 500 comercios, por Fátima no dejan de pasar cientos y cientos de millones. Imposible calcular lo que ingresan. Y por supuesto, sus recaudadores no dicen cuánto. Jamás han rendido cuentas, nunca han publicado un balance y encima están exentos de impuestos. El negocio es redondo. Lo que sí hacen es quejarse cuando bajan los ingresos económicos. Eso hicieron los del santuario de Lourdes, otro emporio financiero, que se han lamentado abiertamente de problemas económicos porque ha bajado mucho la afluencia de peregrinos. Claro, es que esto cada vez cuela menos, pero aún así tienen para sobrevivir mil y pico años más. Hace nada, en junio de 2019, el periódico Religión Digital publicó que el Papa Francisco ha enviado a Lourdes a uno de sus obispos, con funciones de interventor, para ver qué se está cociendo allí y para llamarles al orden de parte del Papa. Francisco les recuerda que Lourdes es sobre todo un lugar de oración y testimonio cristiano, que eso de preocuparse sólo del aspecto empresarial y financiero no es bonito. Hombre, Papa, baja a la tierra, que es un santuario. Si la Virgen no cumple objetivos, capaces son de despedirla. Y cerramos el círculo de este arranque de programa terminando donde empezamos. En el pueblito guipuzcuano de Ezquioga. El Lourdes vasco lo llaman algunos. Eso hubieran querido los urdidores, pero vamos, que ni de lejos. Alguien se planteó que si el negocio había funcionado en Lourdes y en Fátima, ¿por qué no en Ezquioga? Hay balostia. Así que venga, que alguien saque el libro de instrucciones. ¿Qué hay que hacer? Dijo alguien. Aquí dice que primero la Virgen se tiene que aparecer a unos pastorcitos. ¿Tenemos algunos? Sí, un par de ellos, de un caserío de aquí al lado. Antonio y Andrés Bereciartu Goneaga, de 7 y 11 años. Guay. Siguiente paso, correr la voz. Vale, hecho. Y en tercer lugar, plantar una cruz donde se aparece la Virgen, que detrás siempre viene un santuario y el complejo urbanístico de alrededor. Así que tenemos que la República en España se proclamó el 14 de abril del 31 y dos meses después la Virgen ya estaba dando la turra por Ezquioga. Primero los niños y luego empezaron a llegar videntes a puñados. Más de 100 se contaron, mujeres y hombres que pasaban por trances en los que la Virgen hablaba por su boca. El más famoso de ellos, el Pachi, era el más claro transmitiendo mensajes. La Virgen siempre metiéndose en política. Le pedía el derrocamiento de la República. El montaje de Ezquioga era tan burdo, tantos locos por allí haciéndose los poseídos, que algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, como el vicario general de Vitoria, dijeron que ese espectáculo había que pararlo ya. Pero resultó que hasta Ezquioga empezaron a llegar decenas de miles de personas de toda España y a la Virgen le creció el club de fans gracias al apoyo de grandes familias monárquicas, de los carlistas, por supuesto, del obispo de Barcelona, que organizó más de 10 expediciones de la burguesía católica catalana. En fin, para qué perder más tiempo. Tres años después del comienzo de la farsa, de sacarles los cuartos a las gentes y de que hasta un millón de personas pasaran por el monte de Ezquioga, el Vaticano dijo basta, que la mater dolorosa que se habían inventado no entraba ni con vaselina, que se estuvieran quietecitos. Se conoce que los esfuerzos estaban centrados en Lourdes y Fátima, que estaban generando unos ingresos absolutamente escandalosos. ¿Para qué diversificar el negocio? Bendiciones. En cada programa buscamos dos historias con sonido y a ver cuál es la cara A de hoy. Hola Emma. Hola Nieves. Hoy vamos con apariciones y vamos a tirar de cine. Nuestra primera historia con sonido viene protagonizada por La Llamada, la película estrenada en 2017 y dirigida por Javier Ambrosi y Javier Calvo. Las protagonistas son María y Susana, dos adolescentes, que pasan el verano en un campamento de monjas y María, una de ellas, empieza a tener apariciones. Pero no son marianas, directamente son de Dios, que le canta canciones de Whitney Houston. Nosotros vamos a escuchar la canción de la banda sonora, se titula La Llamada, la canta Leiva y ganó el premio Goya a la mejor canción original. Qué risa de película, qué buena banda y qué geniales las monjas, Gracia Olayo y Belén Cuesta. Vamos a escucharla. Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan. Cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan. Cuando vamos de cara, entonces echamos a andar. sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda. Con la noche llena de luz y tu voz pausada. oye el sentido, la llamada, con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas. cuando nos pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda. Cuando estás devorada, no hay miedo a la oscuridad. cuando no temamos a lo que vendrá y bajemos la espada. Cuando tiemblas por nada, entonces echamos a andar. sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda. sueño con estar por encima de todo, con la noche llena de luz y tu voz pausada. y tu voz pausada. Nuevos descubridores con Jesús Pozo. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was till I found you. I was beat. Incomplete. I've been had. Iba echando yo de menos el Laica Virgen. Sí. Se aparece en este momento Jesús Pozo con nuestro sabio favorito cuando hablamos de asuntos religiosos. Jesús Bastante, que además es compañero, redactor jefe de Religión Digital. Hola, Jesús. Hola. Con Jesús Bastante vamos a desentrañar desde su conocimiento de católico practicante y periodista este asunto de las apariciones marianas. Comenzamos por saber por qué es tan importante la Virgen para los creyentes. La Virgen es el simbolismo de la magia y del dejar hacer a Dios. ¿Qué ocurre? Cuando hay algún problema siempre se tira de la Virgen. ¿Por qué? Porque la religiosidad popular tiende a tirar de los santos de tu pueblo o de la Virgen. Más que a Cristo se le ha rezado muy poco. Se le rezaba a la Virgen y a los santos. Por eso hay tantas vírgenes distintas. En cada pueblo hay una Virgen. Muchos lo confunden y piensan que hay infinitas mil vírgenes, como diría Jardiel Poncela. No, no hay once mil vírgenes. Hubo una, supuestamente, pero cada uno le reza la suya. Y entonces la Virgen se convierte en ese paradigma de personaje mágico que encarna todas las virtudes que debe tener una mujer y que además pertenece al pueblo llano. Y ese es el gran papel. Exactamente eso dicen los expertos, que cuando hay problemas se tira de la Virgen. Y a ver cómo lo justifica la Iglesia Católica luego. ¿Con qué argumentos? Y es complicado, incluso para una institución como la Iglesia, demostrar que eso puede ser cierto o, por lo menos, verificable desde el punto de vista de la fe. Para eso se necesitan varios testigos, se necesita que haya habido bienes objetivos, que dice la Iglesia, de fe, que gracias a esas apariciones se haya propagado la fe en el lugar, haya habido conversiones, haya habido hechos que no se pueden justificar. Por lo científico es un procedimiento parecido al que se sigue a la hora de proclamar santo a una persona. Con la diferencia que esa persona ha existido y hay muchos testigos de gente que le ha conocido que puede testificar a favor suyo de lo bien que lo ha hecho. Claro, y de ahí al negocio un paso y medio, ¿no? O menos, menos de un paso. Jesús Bastante habla de toda la economía que se mueve alrededor. Un negocio absolutamente floreciente. En Europa, las peregrinaciones religiosas, que son, igual me equivoco, pero deben ser las que más beneficios dan de todo el paisaje turístico, quitando Roma o quitando Jerusalén, que eso serían milagros, por otro lado, todos son santuarios marianos. Y de los lugares más visitados de Europa están Lourdes y Fátima, que son los dos grandes santuarios. Luego también están en España. En España, de hecho, hay una ruta de santuarios en el norte, que son Torrecidad, El Pilar y Montserrat. Es un trío que han hecho. Y llegan a ser cinco si pasas el Pirineo, si llegas a Lourdes y si luego vuelves por la cueva de San Ignacio de Loyola. Ninguno cobra entrada, pero todos tienen una agencia de viajes, el agua bendita, las misas con sus estipendios, las velas, las donaciones, bueno, bueno, fundaciones canónicas y no canónicas, porque todos esos sitios son sitios donde no hay un núcleo poblacional grande, etcétera, etcétera. Está meridianamente claro. ¿Y te habló Jesús Bastante de vírgenes más modernas? Sí, sí. Me habló de la última que ha aceptado el Papa Francisco, la de Medjugorje, en la antigua Yugoslavia. Ha estado prohibida las peregrinaciones hasta ahora mismo. El Papa Francisco acaba de aceptar que vuelva a haber peregrinaciones oficiales a Medjugorje, aun reconociendo que no pueden demostrar todavía que sea real o veraz el hecho en sí de que se haya aparecido la Virgen. ¿Por qué? Por el depósito de fe que hay en Medjugorje. ¿Qué significa esto? Que hay un millón y medio de personas que peregrinan cada año, que hay conversiones de estas maravillosas, de gente que era drogadicto, tenía problemas de todo tipo y de repente ven la luz como San Pablo cuando se cayó el caballo y encuentran la fe y se convierten. Y bueno, hay conversiones espectaculares. Vallejonájera, aquí en España conocemos a Tamara Falcó, la hija de Isabel Preissler, se convierten en Medjugorje. Y esos son como frutos de fe que el Vaticano reconoce que se dan. Existan, existan las virgen, se haya aparecido o no se haya aparecido la virgen. Lo cierto es que la gente va a Medjugorje o a Fátima de Lourdes, se convierte o algunos incluso creen que se curan. A ver qué cuco es esto. Acepta la peregrinación y acepta que haya fe, pero la virgen no ha colado. Sí, y además aquí, como tú bien has explicado hace un rato, también hay un contexto político. Hay una relación de la virgen de Medjugorje con la guerra de los Balcanes. Está encardinal en Sarajevo, que es Croacia, pero es Bosnia. Está justo en la frontera. Y la aparición data de 1981, no es estrictamente anterior a la guerra de los Balcanes, pero durante la guerra de los Balcanes Medjugorje fue un polo de fe y un refugio para muchos. Bueno, lo recordarán los oyentes, la guerra de los Balcanes tuvo un fortísimo componente religioso. Y Medjugorje quiso ser un foco, por un lado, de reconciliación, pero también de fortalecimiento de la identidad creyente del pueblo cristiano. La virgen solo se aparece a los vivientes. Lo único que sabemos que es cierto es que en Medjugorje, como en otros sitios, la virgen se aparece siempre a personas con un nivel cultural medio-bajo, pero con una gran capacidad de poder contar la historia y de generar que alrededor siempre la gente débil, pobre, que lo está pasando mal, encuentre un motivo de esperanza. Eso la iglesia al final lo acaba considerando como algo bueno, pero habría que considerar si no estamos fomentando una gran mentira. Y esto tan bueno, según la iglesia, pues implica mucha gente que hace muchas cosas y que mueve mucho dinero. La virgen es una potencia evangelizadora de primer índole. Entonces, alrededor del fenómeno mariano, el que sea, X, se genera una iglesia, como no puede ser de otra manera, que es un santuario. Porque, curiosamente, las vírgenes siempre piden a los videntes que construyan un templo en su honor, cuando la virgen jamás tuvo un templo. Claro, para mantener esto necesitas a alguien que se ocupe del culto diario y de atender a los peregrinos. Aquí es mejor que una congregación masculinas o femeninas, eso da un poquito igual. Y grupos de laicos que, o bien porque han tenido una experiencia de fe muy fuerte y se convierten allí, o bien por otro tipo de razones, pues son los que acaban organizando todo lo que hay alrededor. Instituciones como Fátima, Lourdes, Guadalupe, Medjugorje, tienen detrás de sí muchísimos millones de personas y muchísimos millones de euros. Claro, porque vírgenes y millones van íntimamente unidos, ¿no? ¿Alguna cuestión virginal más? Pues virginal, virginal no. Pero no me quise ir sin conocer la opinión de Jesús bastante sobre la figura de otra mujer, la supuesta nuera de la Virgen, María Magdalena. María Magdalena no es la Virgen. María Magdalena es la gran olvidada del Evangelio y la gran olvidada de la Iglesia. Cuando, según los propios evangelios, ella y otras dos mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección. ¿Por qué la Iglesia ha olvidado a la mujer? Pues por la misma razón, entre otras cosas, que ha olvidado, que ha olvidado durante mucho tiempo la resurrección y se centra en la cruz. Porque el sufrimiento y el poder atraen a mucha más gente y generan mucho más perdurabilidad que un sepulcro vacío que no tiene el impacto que tiene una cruz. O que fueran las mujeres las que descubrieran y las que fueran a anunciarlo. ¿Qué significaría eso? Que la mujer tendría que tener el mismo papel que el hombre a todos los niveles en la Iglesia y eso sería acabar con el patriarcado con un negocio que es muy complicado. Imagínate cuál fue el de la Magdalena, que no era puta, que no era prostituta, que se le vendió esa imagen de prostituta después, precisamente para potenciar el papel del hombre. Nadie en su sano juicio que crea en Jesús y que crea que Jesús existió y que serán los evangelios, todos los evangelios, puede pensar que los únicos discípulos eran solo hombres. Jesús solo comió con doce hombres en la última cena. Cuando María Magdalena, cuando Salomé, cuando hay muchas mujeres presentes en los propios evangelios que la propia Iglesia defiende como verdaderos, que tienen un papel espectacular al mismo nivel que el de los hombres. Claro, pero eso es solo cuando aceptas y te paras a pensar. Fantástico Jesús Bastante, como siempre, compañero, redactor jefe de un medio al que conviene seguir, creyentes y no creyentes, para estar enterado, religión digital, se aprende mucho. Gracias, Jesúses, a los dos. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con nieves con costrina. La fecha que más fiestas de vírgenes acapara, ya saben, es la del 15 de agosto, el día de la Asunción, el de la Dormición, porque la Virgen no se murió, se durmió. ¿Y cuándo se supone que se durmió la Virgen? Pues se sabe hasta la edad, a los 60 años. Vale, muy bien. ¿Y eso quién lo dice? Pues un cuento muy bonito que se llama La Leyenda Áurea. Lo lógico sería que de la muerte, perdón, de la adormición de María, informaran los evangelios, pero resulta que no. Que de repente María desapareció del guión y nadie más se ocupó de ella. Menos mal que allá, por el siglo XIII, irrumpió en el mundo editorial el obispo de Génova, Jacobo de la Vorágine, y su éxito de ventas citado, también conocido como La Leyenda Dorada. En ese libro se dice que cuando la Virgen cumplió los 60, se le apareció un ángel con una palma del paraíso que le dijo, María, se acabó lo que se daba. Y esta palma te la pones en el féretro. El ángel también teletransportó al apóstol San Juan a la casa de María y le dijo, Juan, María se va a morir, perdón, se va a dormir, y a ti te toca vigilar el cadáver para que no lo roben los judíos, que son muy vengativos. Juan dijo, vale, y en ese momento se oyó un trueno y aparecieron los otros 11 apóstoles. Llegaron también 120 doncellas que ayudaron a María a amortajarse y a encajarse en el féretro. Cuando todo estuvo listo, se murió. Y dale, se durmió. Los apóstoles lloraron y la sepultaron. Las doncellas se esfumaron, a los tres días apareció Jesús, la despertó y se la llevó. ¿Qué? ¿Que no se cree en nada? Pues ¿qué le vamos a hacer? Pero este es el peliculón que se montó el obispo de Génova, no hay otro. Contarte el arte. Ana Valtierra. Llega Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte, y si algo hay en el arte, son vírgenes, de todos los colores y de todas las clases y todas las posturas. Bueno, no, la postura que se sirve es la misma. Porque ya no son vírgenes. No, claro, claro. Seguro que has elegido a las mejores para este programa de apariciones fantasmales, Mariana Solana. Hola, Nieves. Sí, vamos a hablar de apariciones marianas, pero en forma de escultura, concretamente de las vírgenes negras. Son esculturas medievales que representan a la Virgen, pues eso, con la piel negra. El nombre, la verdad, es que deja poco a la imaginación. Casi todas estas esculturas aparecieron, eh, ante comillas, de manera milagrosa en lugares especiales. Una gruta, una fuente, un pozo o el tronco de un árbol. Bueno, hay muchísimas por todo el mundo, incluida España, y son imágenes a las que se tiene una grandísima veneración. Esto es porque se empezó a difundir la idea de que San Lucas Evangelista, en persona, calcula que allá por el siglo I había retratado a la Virgen. Claro, como las esculturas de madera, con el paso de los años por el deterioro y el humo de las velas, se iban poniendo oscuras, pues se empezó a propagar la idea de que una imagen negra era garantía de antigüedad, incluso de haber sido realizada por el mismísimo San Lucas en persona. Así que cuanto más negra era la escultura, más sagrada. Por eso algunas incluso se pintaban, que nos creemos que el amor por lo vintage es algo de ahora, eh, pero eso nada. Bueno, aquí da igual el haber hecho pruebas y más pruebas a estas obras, y decir por activa y por pasiva a los fieles que son románicas, de los siglos XI, XIII, casi todas, alguna gótica, que hacía mucho que San Lucas había muerto. La devoción es más fuerte que la razón. ¿Y de todas las conocidas, cuáles son las más famosas? Pues por ejemplo la Moreneta o la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, una de las apariciones marianas de escultura más famosas. Según la leyenda, unos niños vieron una luz en la montaña y se les apareció en una cueva. Intentaron trasladar la imagen a la ciudad, pero cuanto más la intentaban mover, más pesaba la escultura. Eso se interpretó como el deseo de la Virgen de permanecer en ese lugar, así que se construyó un monasterio allí para rendirla culto. Ya sabes, Nieves, si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña, ¿no? Responde un poco a las ideas de las que hablábamos. Está hecha en el siglo XII y no era negra en origen, sino que el paso del tiempo hizo que se oscureciera. Bueno, en este caso el paso del tiempo y la mano del hombre, porque es de esas que se repintaron de negro en el siglo XIX. Pero no es el único caso. La Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, es otro ejemplo con una historia detrás muy pintoresca. Ah, bueno, ¿y qué pasó a la de Guadalupe? O mejor dicho, ¿qué dicen que le pasó? ¿Qué dicen? Pues según la leyenda, esta escultura negra fue realizada en Palestina en el siglo I por San Lucas Evangelista en persona, ¿vale? Con pedigrí. Y ahora, explica tú cómo llega a Cáceres en la Edad Media, a donde en el siglo XXI no llegan ni los trenes, ¿no? Bueno, pues con la vieja historia... Pues teletransportando, sí. Teletransporte, ¿no? Vale. Bueno, pues lo explicaron con una vieja historia, ¿no? Del amigo de un amigo, cuyo cuñado, ya sabes, ¿no? En fin, de mano en mano, hasta que se la regalaron a San Leandro, arzobispo de Sevilla. Al llegar los musulmanes a la península y estallar la guerra, la escondieron por miedo a que se dañara. Esto también es raro, porque estas esculturas eran milagrosas y nadie las podía dañar. Pero bueno, de alguna manera había que explicar, Nieves, cómo aparecía siglos después, ¿no? Total, que en el siglo XIII se le apareció la Virgen a un vaquero, de los que cuidan vacas, no de los del oeste, y le dijo que había una escultura suya escondida junto al río Guadalupe. No le hizo mucho caso, quizá porque pensó que la leche en mal estado la había hecho alucinar. Pero bueno, un día se encontró una vaca muerta, doy la versión abreviada, se postró ante el cadáver y le hizo la señal de la Santa Cruz. Y entonces la vaca resucitó. Yo la verdad es que habría pensado que esa vaca estaba durmiendo y se había despertado, pero bueno, él creyó que era un mensaje a la Virgen para que encontrara su escultura. Efectivamente, hizo un agujero en el suelo y allí encontró a la Virgen de Guadalupe. En ese lugar es donde se construyó el santuario donde hoy se le rinde culto. Ni que decir tiene que no la hizo San Lucas, ¿no? Es una talla románica que representa a la Virgen sentada. Sí, y todas son esculturas medievales aparecidas cada una con su milagrito, ¿no? Entiendo. Sí, 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 casi todas y con historias además muy divertidas. Por ejemplo, la escultura de la Virgen de la Candelaria de Canarias, conocida también como la Morenita, se apareció en el siglo XIV a dos pastores guanches. Al tocar a la Virgen, pues se les curaron las heridas. Y es una representación, pues eso, similar a las otras que hemos mencionado. Pero en este caso, pues lleva una vela o una candela en la mano de ahí el nombre. Vale. Bueno, quizá lo llamativo, Nieves, de estas historias es que de repente empiezan a aparecer tantas esculturas de las vírgenes negras, ¿no? Lo que me llama es lo que ya hayan metido en el fregado hasta los guanches. ¿Has visto? Bueno, es el adoctrinamiento, ¿no? Bueno, como decía, es muy llamativo, ¿no? Que de repente empiezan a aparecer esculturas de vírgenes negras y negras y negras, porque parece más una moda que otra cosa, ¿no? Como las sombreras en los años 80, que se ve durante una época y luego ya nunca más se supo, ¿no? Bueno, ¿cómo explicarlo? Bueno, pues porque en el siglo XI Bernardo de Claraval, que era muy influyente, popularizó los sermones de María como madre. Y entre sus comentarios más famosos estaban, pues, los que hizo al Cantar de los Cantares, que decía literalmente, Leo, Morena soy y linda, no os fijéis que soy ennegrecida porque me ha dado el sol. Es decir, está hablando de una virgen negra, ¿no? Se cree que por eso se empezaron a oscurecer a posta las imágenes de la virgen, para ilustrar este pasaje. Pensemos que ya teníamos, además, antecedentes muy antiguos de esculturas de madres con su hijo de color negro que sirvieron de inspiración. ¿Enspiración en qué? ¿En qué se inspiraron? Bueno, pues, como ya sabes que muchas veces las imágenes cristianas copian, pues, en Egipto se veneraba a la Isis negra, que era la madre por excelencia también, como la virgen. También había tenido un embarazo milagroso, un hijo nacido de su esposo muerto, cortado en cachitos, recompuesto. Bueno, esta historia tan rocambolesca, ¿no? ¿Verdad? Y, es decir, bueno, pues, Isis se va a convertir en símbolo de la regeneración y la fecundidad. Y, como se supone que el mejor suelo para la agricultura es de color negro, pues, por eso se asoció el color negro a la fecundidad. Como digo, en el antiguo Egipto era bastante común representar a Isis de color negro y con su hijo en el regazo, ¿no? Y seguro que te recuerda algo, ¿no? De lo que llevamos hablando en todo el programa, ¿verdad? Bueno, también en Grecia tenían la escultura de una diosa negra muy divertida. Es una de mis favoritas. Tenía cuatro hileras de tetas en el torso. ¿Vale? Tú haz aquí la ecuación simple. Muchas tetas quiere decir mucha fecundidad, ¿verdad? Vale. Bueno, algunos dicen que son testículos de toro. Pero los grabados así que puedes buscar, pues, se le ve así como el pezón. Y yo diría que son tetas. Pero, bueno, eso ya va en gustos, ¿no? Y si no, mete en San Google Artemis de Éfeso. Y que cada uno se pronuncie si son tetas o son testículos, ya a gusto personal. Bueno, además, fíjate qué curioso. Aquí, donde va a ser venerada esta Artemis, esta diosa multitetuda o multitesticular, lo que sea, se decía que era donde se había ido a vivir la Virgen después de la crucifixión de su hijo. Qué barbaridad. ¿Y en estos casos egipcios y griegos estaban sucias o eran negras de verdad? Bueno, en este caso eran negras. Normalmente eran piedras negras, ¿vale? No estaban ennegrecidas. Uno de los casos más famosos de la antigüedad era la escultura de Cibeles. No la del Paseo del Prado, sino la original que estaba en Asia Menor. Allí cayó del cielo una piedra negra y se empezó a adorar. Fíjate si se la tenía veneración que los romanos se la llevaron para tenerla con ellos. Incluso, bueno, hablando de piedras negras, los musulmanes tienen una piedra negra a la que rinden culto en la cava, ¿vale? Fíjate en otra cosa, que muchas veces caían del cielo. Eran meteoritos. Pensemos que meteoritos ha habido siempre. Y si tú hace miles de años o en la Edad Media, que estás labrando el campo y de repente cae del cielo una piedra, ¿no? ¿Cómo explicas eso? Pues nada, lo fácil, ¿no? Es un milagro. Algo que han enviado los dioses. Así que, pues, se esculpían y se veneraban. Eran manifestaciones del dios. En fin, Nieves, qué bonito es el color negro. Pero para todo, vírgenes, piedras sagradas y dioses. Pero sobre todo para lo más importante, ¿no? Las personas. Sí, el color negro es bonito y estiliza mucho, además. Lo que no es bonito es engañar al personal con milongas. Vírgenes negras hechas por un señor al que llaman San Lucas. Cuánto cuento. En fin, gracias, Ana. Gracias, Nieves. Tour Historia, un viaje al pasado, con Jesús Pozo. Llega el momento de darse una vuelta por alguna parte con la percha de este programa. ¿Con quién nos lleva Jesús Pozo y a dónde nos vamos? Al centro de Portugal, a la comarca cercana al Santuario de Fátima, pero sin pisar el santuario. Nuestra anfitriona se llama Filipa Falcato. Es socióloga y propietaria de Acasiña Portuguesa, en Madrid. Un lugar para aprender portugués y viajar con conocimiento. Primero, Alcobasa. En la ciudad de Alcobasa hay un monasterio muy bonito. Un monasterio de Alcobasa, donde están enterrados Inés de Castro y Don Pedro. La historia de amor más trágica y romántica de Portugal. Y ahí se pueden ver sus tumbas. Y es un monasterio precioso, la verdad. Luego tienes también en la zona de Penís. Además de ir a comer el pescado, podéis ver el Forte de Penís. No sé si se dice la fortaleza de Penís, que actualmente es un museo de los prisioneros de la PIT, portuguesa, de la policía política. Y ahí es interesante, un poco duro, por supuesto, por la temática, pero el espacio está muy interesante. Y hay una isla muy pequeñita en Penís, que se llama Berlengas, donde nadie vive, pero que se puede ir de barco. Y es recomendable, sobre todo, para los amantes del buceo, en esa zona. Y seguimos por Caldas de Raíña, una ruta interesante que incluye historia, arquitectura y naturaleza. Todo en muy pocos kilómetros. Caldas de Raíña, interesante para comprar vajilla y cerámica. Y tenemos también Óbidos. Óbidos es una vila, o sea, una pequeña ciudad histórica rodeada de una muralla. Es una ciudad medieval que es bastante interesante, sobre todo por su entorno. No solo dentro de la muralla, como también el entorno paisajístico alrededor de la ciudad. Entonces, para finalizar, para ver algo de naturaleza, pueden ir al Parque Natural de Serras de Aire y Candiairos a visitar, por ejemplo, las grutas de Mira de Aire. Y luego tenemos, en Tumar, es una ciudad que tiene un convento con la ventana más famosa de Portugal. Porque es una ventana gigante, del estilo manuelino, que es un estilo arquitectónico originario de Portugal. Un estilo precioso, por cierto. Tengo hambre, ¿qué hay de comer? No te preocupes que nuestra anfitriona, Filipa Falcato, tiene alguna idea que darte. El famoso bacala, por supuesto. Hecho de sus mil y una maneras, o eso dice que son mil y una, a ver que le cambia alguna cosa y ya tenemos otra receta. Pero sí que, verdaderamente, hay varias maneras de confeccionar el bacalao y Portugal es conocido y sigo por eso. Recomiendo, sobre todo, comer pescado en la ciudad de Pnis, que tiene muchísimos restaurantes de pescado buenísimos, a un precio muy, muy asequible, o sea, bastante económicos. Pues no dejar de probar los dulces, por supuesto, porque en cada ciudad que vayáis vais a encontrar un dulce típico de ese lugar, además de todo, los otros 100 que van a tener en la misma pastelería. Porque no sé si algunas personas que han visitado Portugal han visto, han podido comprobar que somos muy gulosos. Pasteles riquísimos, frescos, siempre del día, que en Portugal está prohibido comer de un día para el otro el pastel. Menos mal que no soy gulosa, pero me consta que están exquisitos. Cuidado con la boquita, has dicho exquisito. Primera lección que aprendí en la casinha portuguesa con Filipa, nunca le digas a un camarero que algo está exquisito. Me pasa muchas veces con las palabras entre portugués y español que a veces son engañosas. Recuerdo más de una vez estar en un restaurante y escuchar a los españoles hablar con el camarero. Y le dicen, oye, que este plato está exquisito, está exquisito. Y el camarero, como muy incómodo, dice, ¿por qué le pasa? Y si hay una pequeña confusión, porque claro, exquisito en portugués significa raro. Me está diciendo que este plato está un poco raro. Hay que decir, delicioso, ¿vale? Este plato está delicioso. Delicioso, no exquisito. Me lo apunto. También me tuve que apuntar que en francés no se puede decir yeso y constipé, que es estreñido, no resfriado. En fin. Y otra cosa, ¿hablaste con Filipa Falcato sobre esa tendencia de viajar cada vez más a Portugal? Sí, se lo pregunté y me dio un argumento nada exquisito. Ahora mismo Portugal está de moda en general, no solo para los españoles, sino para todo el mundo. Hay que atribuir a este fenómeno a varias cosas, como por ejemplo el hecho de que Madonna haya ido a vivir a Portugal y otras figuras famosas, por la campaña de turismo que hizo el gobierno portugués. De todos modos, es verdad que es curioso, porque hasta hace muy poco tiempo, para los españoles, Portugal era como un sitio desconocido. Y hace poco leí un artículo que decía que Lisboa está recibiendo 10 turistas por habitante. Comparativamente, por ejemplo, con Barcelona, que recibe 7, o Londres 5, realmente hay una masa de turismo muy grande en Portugal. ¿Y del idioma qué? ¿Siguen hablando los portugueses más castellano que los españoles portugués? Pues escucha que a lo mejor te sorprende lo que dice. Siempre hubo mucha conexión en Galicia-Portugal, entonces yo creo que ahí la gente también está acostumbrada a escuchar, no tienen apenas dificultad en hacerse entender. Sin embargo, en Galicia también es posible hoy en día estudiar portugués y en los colegios. También en Badajoz, en Extremadura, también se puede optar a aprender portugués en algunos colegios. Y curiosamente, en Portugal, la opción de estudiar español en el colegio como lengua segunda es relativamente reciente y también solo se puede tener en algunas escuelas, sobre todo en las escuelas que están en la zona de la raya. Pues no lo estudiarán mucho, pero desde luego las sensaciones que hacen muchos esfuerzos por hablar el castellano con los españoles, ¿no? Deberíamos hacer lo mismo. Buen paseo, Jesús, muchísimas gracias. Y gracias también a Filipa Falcato por su tiempo. Adiós. Adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Si hay una virgen que tiene dividida a la comunidad católica, esa es la Inmaculada Concepción. Queridas Inmaculadas, queridas Conchitas, siento deciros que vuestra protectora está en entredicho. Cierto que es uno de los símbolos más característicos del catolicismo, pero mientras algunos mueren por ella, para otros es un bluff. Un invento que tardó siglos en obtener carta de naturaleza cristiana porque hasta mediados del siglo XIX no se declaró el dogma de la Inmaculada. Fue Pío Nono, el papa con nombre de Pastelito. Ahora bien, es una fiesta que celebra todo Dios en este país, por fervor unos y todos por regocijo, sobre todo cuando el 8 de diciembre cae en tres semanas y cuadra también en tres semanas la fiesta de la Constitución del día 6, porque entonces más que un puente se presenta un acueducto. ¿Por qué eligió el papa Pío Nono el 8 de diciembre? Porque dicen ellos que ese día se produjo en el vientre de Santa Ana la concepción de María. Afirmación sorprendentemente certera y admisible solo desde la fe, increíble e inadmisible desde la razón. El pasado podado a conciencia, dejando al presente crecer, el futuro se rinde si no pone resistencia. Si vendrá de antiguo esto de encajar en el calendario cristiano a la Inmaculada Concepción, que el cálculo de la fecha lo hicieron los canónigos de León en el siglo XII. Así quedó marcado para que el 8 de diciembre de 1854, el papa Pío Nono definiera como obligatorio para sus fieles creer que María fue concebida libre del pecado original, ese que transmitieron a todo fiel homínido Adán y Eva. Hubo bronca desde el minuto uno, desde que se pusieron en marcha los movimientos a favor de la creación de la Inmaculada Concepción y se empezó con la propaganda. Estas cosas llevan su tiempo. Hay que promover entre los artistas una determinada iconografía, hay que diseñar un estilismo. Por ejemplo, para la Inmaculada se decidió que casi siempre túnica blanca y manto azul, muchos angelotes a los pies, sostenida por una media luna y con una corona de doce estrellas. El greco la pintó con túnica roja en vez de blanca, pero bueno, es que el greco iba a su bola. Santo Tomás de Aquino estuvo siempre en contra de la Inmaculada y más en contra aún los dominicos. Los franciscanos, sin embargo, siempre a favor. Se desató una guerra interna y un virulento cruce de insultos entre los que pretendían demostrar que la Virgen nació con el pecado original y los que decían que no, que de eso nada. Tampoco se entiende, analizando el asunto desde la razón, qué leches estaban discutiendo, porque si partimos de un personaje sin existencia demostrada, ¿cómo vas a demostrar nada que le afecte? Conviene en primer lugar contar qué es esto del pecado original, porque se supone que todo el mundo lo sabía, porque tenías la obligación de creértelo, pero son dos palabras que han perdido significado para una gran mayoría. El pecado original es una teoría que dice que todos los humanos nacen con un pecado puesto porque dos personajes llamados Adán y Eva se dieron a los placeres de la carne en vez de estarse quietos. Por su culpa, los católicos nacen con ese pecado, ahí puesto, metido en las entrañas, y únicamente se lo pueden quitar de encima con el bautismo. Solo un humano estaba aceptado que no nació con ese pecado original, el niño Jesús. Pero luego llegaron más guionistas que dijeron que la Virgen también llegó sin él. ¿Qué Virgen? Hay muchas. Pues una a la que vamos a llamar Inmaculada Concepción, que significa concebida, libre de mácula, libre de pecado original. ¡Noor! Dijeron los detractores. Primero, porque aquí el único concebido libre de pecado es Jesucristo. Segundo, porque hacer una segunda excepción con María daba lugar a graves problemas teológicos. Y tercero, si estaba aceptado que fue Jesucristo quien redimió a su madre del pecado original y resulta que María también nació libre del pecado, ¿de qué diablos la redimió su hijo? Se estaban liando ellos solos y estaban liando a los católicos. Fueron los dominicos quienes mantuvieron durante siglos que tal idea era una paparruchada producto de la plebe indocta. Plebe indocta. Esto es textual, ¿eh? Plebe indocta arrastrada por religiosos interesados que huían en el debate. La chispa definitiva para conseguir el dogma se prendió en Sevilla, a principios del siglo XVII, después de que un dominico rechazara en público la pura concepción de la Virgen. Los sevillanos se encabritaron, el enfado saltó al resto de España y luego a la Europa católica. Hubo prácticamente una campaña electoral de los franciscanos y el clero sevillano. Se organizaron procesiones diarias, responsos y hasta pegada de carteles por toda la ciudad en los que se leía María sin pecado original. La respuesta popular fue masiva y aunque varios papas se resistieron a definir el dogma, Pío IX acabó haciéndolo a mediados del XIX. La Inmaculada Concepción ya es innegable. Si no te la crees, te crujo. No por ello se detuvo la bronca. Y ahí tienen la explicación a lo que contábamos al principio de este virginal programa. Para frenar a los discutidores, se le apareció en una gruta de Lourdes a la pastorcita Bernadette, no la Virgen de la Cueva, que sería lo suyo, sino la Inmaculada Concepción, con su túnica blanca y su manto azul. Casualmente, tres años después de que Pío IX declarara el dogma. Y se acabó la discusión, hombre ya. Historias con sonido. Cara B. Con Emma Vallespinós. Vamos desapareciendo, como siempre, con música. Con nuestra última historia con sonido, Emma. Sí, acabamos con otra película, en este caso con Año Mariano, una peli estrenada en el 2000 bajo la etiqueta de Comedia Alucinogena y que dirigieron Fernando Guillén Cuervo y Carra Elejalde. El protagonista, Mariano, era distribuidor de cassettes para bares de carretera. Aquí un inciso a los oyentes más jóvenes. ¿Que esto de los cassettes les suene a poco o nada? Búscate en Google o pregúntate a Siri, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, el caso es que Mariano acaba una noche en una plantación clandestina de marihuana que la Guardia Civil se dispone a quemar. Los vapores de aquello le hacen ver, o eso cree, a la Virgen y acaba siendo un iluminado. La banda sonora incluye a Estopa con su poquito a poco, tema con el que terminamos hoy. Gracias, Emma. Antes les recordamos que este programa ha sido posible gracias a que hemos aparecido por aquí Jesús Pozo, Ana Baltierra, Emma Vallespinoz, Pepe Rubio, nuestra técnico de sonido María Jesús Rodríguez y yo, que también he venido, Nieves con Costrina. Ninguno somos virgen. Hay una puerta entreabierta entre tu boca y la mía, hay una palabra muerta, una mirada vacía, hay un silencio que mata, una escalera que sube y una duda que me baja, hay una cabeza en las nubes. Lo reconozco como porros a diario, no es como a uno y es como poner la radio, pero por dentro de mi amarga cabeza, siempre tan sola y tan llena de tristeza, me salen las canciones que a mí más me molan, las musiquillas que a mí más me motivan, las amarguras se vuelven amapolas y las tristezas me alegran la vida. Anda, dame que fume porque me siento solo, dame de fumar porque no quiero estar triste, no. Calada, calada, poquito a poco se desnuda el aire y la luna se viste. Déjame que fume porque me siento solo, dame de fumar porque no quiero estar triste, no. Calada, calada, poquito a poco se desnuda el aire y la luna se viste. Y una garganta se rompe al filo de la mañana, ya hay luz en el horizonte, va a explotar la madrugada. Y hay un espejo que cuenta la cordialidad a la cara, huele a viento de tormenta y hasta hay un gato que ladra. Anda, dame que fume porque me siento solo, dame de fumar porque no quiero estar triste, no. Calada, calada, poquito a poco se desnuda el aire y la luna se viste. Déjame que fume porque me siento solo, dame de fumar porque no quiero estar triste, no. Calada, calada, porro a porro se desnuda el aire y la luna se viste. Déjame que fume porque me siento solo, dame de fumar porque no quiero estar triste, no. Calada, calada, poquito a poco se desnuda el aire y la luna se viste. Déjame que fume porque me siento solo, déjame que fume porque me siento solo. Déjame que fume porque me siento solo. Calada, calada, poquito a poco se desnuda el aire y la luna se viste. Cadena Ser, la radio.